Hay un Miguel Pacheco Bueno, pero este, usted es Daniel Miguel es Miguel, Daniel es Daniel Miguel es Miguel Pacheco es el boxeador Exactamente, ¿cómo andan Daniel? Buen día, ¿cómo lo va a usted? Bueno, yo vení a hacer una propuesta que fue también el año pasado lo hicimos conjuntamente con la radio que organizamos, no sé si de acuerdo de la fiesta del día del niño allá en la zona del puerto en la COA bueno, que en ese momento nos cedió las instalaciones Juan Modesto Bueno, y este año decidimos cambiar un poco vamos a, de acuerdo a nosotros vamos emblanteando un poco la ciudad de Quequén porque la idea es mía pero la organización va en conjunto con parte de mi familia Vamos bien Entonces, ahora vengo de la asociación vecinal de fomento del barrio La Vieja Estación de Quequén En Quequén No sé si la ubica Sí, La Vieja Estación, sí Está ahí pasando la iglesia de Fátima Exactamente Bueno el día 26 de agosto a partir de las 2 de la tarde Tendrán su fiesta los niños ahí del barrio o todos los que quieran ir Ah, mirá que lindo Mirá que lindo Chocolate Chocolate Alfajores Galletitas Caramelos Sorteos de dos bicicletas Ah, mirá que lindo Y también de una pelota de básquet una pelota de fútbol y por ahí algún otro tipo de pelota de volei o de rugby Y la gente que quiera colaborar con esta causa La gente que quiera colaborar con esta causa ¿Por qué se pueden sortear más cosas todavía? Sí podría ser porque ya tenemos la experiencia del año pasado la gente que aportó en su momento va a seguir apoyando este año y ya tengo la palabra de Daniel Picardi que estuve la otra semana con él y me dijo que sí que que podíamos ir para adelante y él ya va a hacer lo suyo también desde la radio desde la radio y por supuesto agradezco a la radio a Daniel y a todos los programas que quieran sumarse Muy bien es buenísima la iniciativa y más cuando se trata de los chicos no es nada político no, no, no porque directamente así lo sigan los chicos no, fuimos a hacer la propuesta ya me dijeron ellos con el tema político no, le dijimos que no está muy bien y bueno y ya la gente me conoce un poco este y me dieron el sí hermosas instalaciones no sé si las conocés sí sí muy 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 lindo todo ahí muy limpito y bueno para ese día están convocados todos los que quieran ayudar ahí físicamente o aportar su granito de arena algún paquete de caramelo algún paquete de galletitas algunos alfajores que quisieran hacer llegar acá a la radio igual se pueden acercar a la asociación de fomento vecinal a la asociación vecinal sí, pueden acercarse ahí si quisieran también y está la invitación está para todos los chicos de los colegios ahí alrededor de la estación y para todos los chicos de Necochea también que quisieran venir o acá por supuesto de Quequén ¿cómo nace la iniciativa Daniel? y la iniciativa nació el año pasado porque yo estuve trabajando acá en esta radio en un programa junto con Juan Manuel Montero La Casa que era un programa que hablaba sobre poesía sobre literatura y traíamos escritores aquí a la radio y hacíamos comentarios y hablábamos sobre las actividades y un día en mi casa me puse a pensar yo que ahora que tenía la posibilidad de tener la radio podría organizar algo que tenía en mente hacía mucho tiempo y que no era tan fácil llegar y bueno le hablé con Daniel y me dijo que sí y seguimos tengo una pregunta ahora que me está hablando de la literatura ¿cómo se hace para que los jóvenes mantengan esta cultura este hábito de leer de involucrarse en la literatura en la poesía en las narraciones en los cuentos es que es algo tan pero tan lindo hasta nosotros nomás pecamos de no leer tanto se nos achica el vocabulario y a veces quedamos mal parados lo que pasa que hoy en día como vos sabés las redes tecnológicas las redes viste de la comunicación están muy muy al día entonces cuesta leer tomar un libro y leer pero el libro encierra muchas cosas es un mundo distinto el libro a leer o a mirar un celular donde podés leer también aparte te despierta abrís un libro empezás a leer y por ahí te despierta sentimientos o emociones o enojos que uno nunca pensó que le iba a depender porque y en la mente del lector leyendo te va formando un escenario de los relatos que vas viendo en ese libro y bueno y los chicos hay que hacerlos leer a los chicos por eso los libros para niños son de colores letras más grandes y que tiene que ser así el niño entra por los ojos le entra hay personas que no saben por ahí diferenciar lo que es un relato una narración o un cuento si uno te puede contar algo pero no hay que narrar algo o que relatar algo claro y bueno acá en la radio en la radio viene los sábados señor que hace los concursos de poesía por internet Carlos Monserio Monserio sí sí al cual le mando un saludo si está escuchando que ya nos tenemos que encontrar en su casa y él ha hecho un trabajo muy bueno con el concurso de de cuentos relatos poesía y tiene gente que la ha escrito de todo el mundo y ha entregado premios a gente que ha venido por un decir una señora que escribió sobre el tango que es de las Islas Canarias y ha venido a recibir su premio acá y va a volver porque parte de los poemas quedan retratados en una placa de cemento acá en la plaza del monumento a Malvinas ¿qué sienten ustedes por ejemplo que son tan cultos y que se han abocado a la literatura cuando para enriquecer el intelecto para enriquecer la mente el alma lo que sea y cuando uno por ahí prende un medio de comunicación ya sea la radio la televisión y ven que se manejan con un vocabulario que hasta hace no muchos años eran tabú hay palabras que eran tabú o hay palabras que eran realmente ofensivas y ahora se toman como broma y se toman como normal agresiones insultos al aire a ver uno a veces lo dice al aire sin ser despectivo sin ser ofensivo y cae bien ¿se entiende? sí, sí, sí entiendo pero a veces se lleva la agresividad y uno lo ve libremente en cualquier horario porque antes teníamos un horario si vos sabías que de los 22 para arriba podrían pasar esas cosas pero ahora prender el noticiero los probados espectáculos inclusive en las radios de Buenos Aires sí, sí, sí viste que son muy oídas masivamente pero no tiene que haber un momento alguien tiene que escuchar una radio y saber que se están diciendo cosas como se deberían decir o sea yo no me imagino me quedo a veces escuchando la radio en la tarde acá que se retransite Radio Nacional está Héctor Larrea y no no se me no se me ocurre escuchar a Héctor Larrea decir boludo pero tú como lo dice cualquier otro que son también recibe porque hay otros términos y la gente que es culta que tiene muchos años de radio sabe qué palabras no decir para no herir al oyente porque hay palabras que te suenan mal son tan ofensivas como un cachetazo sí, sí creo que es así recuerden porque según el ambiente uno lo toma con con cierta alegría porque bueno es una cuestión de amistad que hace loco lo que sea pero ya cuando viene la parte agresiva y vos lo ves normalmente y claro después escuchá estos grandes locutores que tienen sus gran trayectoria vos decís guau cuánta cultura porque no se sale ni un instante de ese libreto intelectual que tienen claro bueno y de eso ya hemos hablado un poquito ahora lo que te quiero decir es que por ejemplo viendo la situación del país no podemos ir tan lejos para ver cómo está lo que queremos es que los niños no necesitamos ir lejos para atender la necesidad de los chicos entonces lo vamos a hacer acá en Quequén como el año pasado yo pensé que se iba a hacer ese año pero ya gente me estuvo preguntando cuándo volvés a realizar la fiesta que te queremos ayudar y eso te da aliento te incentiva y como yo te digo no estoy metido con ningún cargo político ni necesito la política para saber lo que quiero hacer solamente quiero ver un montón de chicos ese día alegre que se lleven algún regalo y que el día de mañana tengan una visión de que una persona mayor lo está ayudando distinto sería que este año yo por ejemplo pasara otra vez de largo o pasara de largo esta fiesta no lo puedo hacer aparte que tengo el apoyo de mi señora de mis cuñadas de mis amigos profesoras amigas que aportan lo suyo con libros con juegos didácticos con un caramelo y una galletita hay una maestra que va a venir como el año pasado a hacer cuento para los chicos y es hermoso verla como se sienta y los chicos se sientan en semicírculos alrededor de ella y escuchan esas cosas maravillosas que el día de mañana despierta la intelectualidad como decís vos se empieza desde abajo con los chicos bueno Daniel entonces la invitación es para el próximo 29 no 26 ya esto lo va a armar Paola lo va a armar Paola yo vengo recién de una reunión pero para que la gente vaya escuchando 26 de agosto de agosto en la asociación vecinal de fomento del barrio de la vieja estación así que está todo invitado no solamente a participar sino también a colaborar y a llornarse de esta cosa maravillosa aquellos que se quieran sentir bien que les hace bien al alma donar un juguete un paquete de galletitas una caja de fajores lo que fuera o una muñeca o algún algún juguete que ya no lo usen sus hijos y quieran colaborar bien agradecido porque acá en la radio también se va a recibir eso bueno muchísimas gracias por la visita y a seguir adelante buenos días cada año que sea mejor bueno ahí estamos también Pacheco pasaba aquí en la mañana de la ruleta cuando han pasado 29 minutos de la hora 11 en todo el territorio nacional vamos a la música y a la vuelta estaremos con los numeritos de la suerte que se yo que número saldrá hoy a ver este 18 ah mirá que número tiró clavó el 18 Pavo Pavo dice el 34 dice Pavo muy bien 34 ahí está bueno nos vamos con estas dos bachisños de Pavo el 34 y Adrián el 18 a la música de la vuelta los numeritos de la quiniela ahí se retira del estudio Daniel Pacheco con 32 a la flota tiró un central de tercero no el 32 usted que sabe de esto el 32 clavó ahí bueno sale el 32 compramos caramelo torta juguete para todos los chicos muy bien ahí estamos 29 minutos de la hora 11 en todo el territorio nacional esta es la mañana justamente de la ruleta vamos a la música vamos a la música no 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 es un papel cuando vos te compras el auto querés tener todos los papeles para legal no es cierto bueno el casamiento es lo mismo yo estoy casada que está mi canción siente el ajo que va subiendo tráeme el alcohol que quita el dolor vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio 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 Súbeme la radio